Los rojos del Toluca anunciaron la renovación de su nueva joya el futbolista Isaías Violante, elemento de cantera mexiquense que seguirá con el Deportivo Toluca por lo menos hasta el 2028. Sus buenas actuaciones y goles en este semestre convencieron a la directiva Escarlata y se ganó con crece su renovación. Las buenas cosas se tienen que gritar a los cuatro vientos, y el Toluca ha hecho lo que se esperaba. El canterano Isaías Violante continuará defendiendo los colores del Deportivo Toluca tras estampar su firma en el contrato que lo liga al club hasta 2028. De cara a la fiesta grande de la Liga MX, los choriceros dieron una gran noticia a su afición y a su futbolista. Violante quedó renovado hasta el 2028, el originario de Veracruz logró un despegue importante y un destacado rendimiento de la mano del director técnico Renato Paiva con participación en 13 partidos de la fase regular, en los que reportó cuatro goles y tres asistencias. El nuevo goleador de los Diablos Rojos tiene 21 años, y en esta temporada por fin se está consolidando. Ha demostrado tener el talento y las ganas, pero también gran identificación con el ADN Diablo, por lo que será un orgullo que se mantenga en las filas del equipo. Por otro lado, esta es la maldición presidencial que acecha al Toluca y lo vuelve subcampeón. A lo largo de las últimas dos décadas, el Deportivo Toluca ha sido uno de los equipos más consistentes en el fútbol mexicano. Sin embargo, cada vez que se produce un cambio de presidente en México, los Diablos Rojos parecen ser víctimas de una peculiar tendencia, llegar a la final del torneo y perder el campeonato. Esta curiosa coincidencia ha dado pie a lo que muchos llaman la maldición presidencial del Toluca. En el Apertura 2024, el Toluca ha demostrado un excelente nivel de juego bajo la dirección de Renato Paiva. El equipo se perfila como uno de los favoritos para alzarse con el título. Sin embargo, existe una inquietud entre los seguidores y expertos debido a la recurrente maldición que persigue al club en años de cambio presidencial. ¿Lograrán esta vez romper el hechizo? Con la transición presidencial de este año, los seguidores del Toluca se preguntan si este será el año en el que el equipo logre romper la maldición presidencial. Aunque el equipo llega como uno de los favoritos, la historia reciente plantea una incógnita que solo el tiempo y los resultados podrán resolver. Esta tendencia ha sido vista como una coincidencia o incluso como una maldición por parte de los aficionados. Ahora queda esperar si en esta ocasión el equipo de los Diablos Rojos podrá cambiar su destino y finalmente alzarse con el campeonato en un año de cambio presidencial. Por último, acusan a directivo del Toluca por insultar a jugadores del Club América. Víctor Palacios, responsable de inteligencia deportiva de los Diablos, protagonizó momentos incómodos desde su llegada al Estadio Nemesio 10. Según reportes del columnista Franco Tirador en el diario Record, Palacios tuvo un encontronazo con los periodistas que ocupaban el palco donde él usualmente trabaja, reclamando y exigiendo con un tono poco cordial, olvidando que en estos encuentros de alta convocatoria, los espacios de prensa tienden a rebasar la disponibilidad usual. La tensión escaló al punto de que Nacho Alba, jefe de prensa de Toluca, intervino para calmar la situación sin lograr apaciguar el descontento de Palacios. Ya en el desarrollo del partido, Palacios continuó con su actitud despectiva, esta vez enfocada en los jugadores azul cremas, a quienes criticaba abiertamente desde su lugar. Comentarios como, ¿Cómo puede estar en primera ese jugador? Eran escuchados con frecuencia, acompañados de otras descalificaciones hacia los jugadores del América en lo que parecía una mezcla de provocación y desdén. No satisfecho con sus burlas hacia el equipo rival, Palacios también se dirigió a los aficionados americanistas que comenzaban a retirarse del estadio antes del final del partido. Con frases irónicas como, ya se van, si apenas se pone bueno, o no se vayan, les faltan dos goles más, acompañadas de una risa que no pasó desapercibida, el directivo escarlata desató molestias entre los presentes. Varios aficionados interpretaron estas palabras como una provocación innecesaria, especialmente en un ambiente que ya de por sí estaba cargado de emociones por la abultada derrota. La situación ha encendido las alarmas entre la afición y analistas del fútbol mexicano, que consideran este tipo de actitudes como una mancha en el trabajo profesional que Toluca ha realizado dentro del campo de juego, y una distracción innecesaria que puede traer problemas en futuras ocasiones.